9 de la mañana y 38 minutos son ahora, cuando se abre el micrófono y encuentra a Esteban Valenti en medio de un alarido. ¿De qué estabas hablando? Estaba hablando del foro este de los ex-presidentes. Pero no, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Ahora vamos a otro tema. Seguimos, seguimos en la mesa de los jueves, seguimos con Carlos Ramela, Fernando Butasón y Esteban Valenti. Y Antonio Mercader. En la última semana, cientos de personas se manifestaron en dos marchas diferentes organizadas por vecinos de Montevideo para reclamar por mayor seguridad. En los dos casos, las movilizaciones se llevaron a cabo luego de que comerciantes de cada una de las zonas fueran asesinados en el transcurso de rapiñas. Primero fue la que tuvo lugar el martes primero de septiembre en la zona de Nuevo París, donde un pisero murió como consecuencia de un disparo efectuado por un delincuente que entró a robar a ese pequeño local del que era propietario este hombre y que era atendido por él junto a su esposa. La otra, rapiña, este martes 8 en La Unión. Bajo el lema, no más trabajadores asesinados, cientos de personas marcharon por 8 de octubre hasta la seccional 15. Ese día fue la marcha. Tenemos una racha en estos últimos tiempos, anoche lo destacaban en todos los canales de televisión, por la muerte, la última muerte que fue ante anoche, la de un comerciante en Toledo. Es decir, tres comerciantes muertos en los últimos días, se agrega a la señora en la fábrica de pastas, se agrega al taxista asesinado, se agrega a los infinitos asesinatos que hay y que son caratulados ajustes de cuentas, como diciendo, bueno, esto no importa, esto es un tema entre delincuentes, quisiera yo ver realmente si son todos ajustes de cuentas, pero así estamos en el Uruguay desde hace 7, 8 años batiendo los récords históricos en materia de asesinatos, más de 200 asesinatos por año, 240, 250, este año andaremos en 260, 270, incluso ha habido momentos en el año que hay un asesinato por día. Uno dice, claro, uno ve después las series de televisión y dice, uy, qué delincuencia, qué terrible, en Nueva York, ¿no? Los CSI, bueno, Nueva York tiene tres veces menos asesinatos que el Uruguay, que Montevideo, perdón, tres veces menos en la tasa calculada por habitante. Londres creo que cinco veces menos. Entonces, digo, ahí nos damos cuenta realmente de dónde estamos parados y es lo que estamos. Tenemos una policía que ha sido reforzada, que ha sido tecnificada, ha habido una gran inversión, hay mucho más agentes, cuando uno ve los 30.000 nuevos funcionarios que Tabaré Vázquez y José Mujica hicieron ingresar a las filas, hay una buena parte, una porción sustancial que son agentes de seguridad, que son policías, cuando uno ve la cantidad de patrulleros que hay, uno dice, pero qué es lo que falta acá, porque digo, el delito aumenta. Bueno, de las rapiñas no quiero ni hablar, de las que se denuncian, de las que no se denuncian. Es a diario que uno oye que un pariente, un amigo en la esquina, lo han robado, lo han asaltado, lo han lastimado. Bueno, digo, ¿qué es lo que está fallando acá? Yo tengo la respuesta. Lo que falta es inteligencia, pero inteligencia en el sentido normal, inteligencia, cabeza, sensatez, normas elementales, porque el delincuente delinque, y delinque mucho cuando tiene la sensación de que no va a ser capturado. Cuanto más idea tiene de que va a ser aprendido y de que va a ser condenado, menos delinque. Y no es ni la pena de muerte, ni el tamaño de las penas, ni la fuerte represión, ni las amenazas. Es simplemente la chance, la posibilidad que el delincuente sopesa de si lo van a detener o no. Y como aquí se detiene muy poca gente, pongo el ejemplo de los homicidios, menos de la mitad han sido aclarados. La mayoría de los homicidios no se aclaran. Parto de estos cinco homicidios de estas semanas que realmente me impactaron. Me impactaron por dos cosas. Primero, porque efectivamente es un número muy alto. Segundo, me impactaron por la pobreza de los objetivos. Es decir, en todos los casos es gente muy humilde, muy pobre, que le pueden robar unos pesos. Hay otro aspecto que me impactó. La cantidad de esos homicidios que se aclaró. Y no lo digo como un mérito. Se aclararon la mayoría. Estoy hablando de estos cinco que hacemos referencia. Pasaron un informe ayer en dos canales iguales y en todos los casos... A mí eso ya no me parece solo un problema, digamos, de efectividad. Es un problema más profundo. Es un problema más profundo. Tomemos los datos en serio. Es decir, Uruguay es el país que tiene más policías por habitante de la región. Es el país que tiene más presos por habitante de la región. Y si uno analiza a los que cometen esos delitos, son todos reincidentes. Todos reincidentes. Prácticamente todos reincidentes. Entonces, acá el tema es que ya simplemente con más policías, más patrulleros, más cámaras, las cámaras, han hecho que el centro de Montevideo haya reducido la delincuencia y se haya desplazado a la zona más pobre. Lo que falta es más cabeza. Y es robo de los pobres contra los pobres. De lo desesperado contra lo desesperado. De la gente que trabaja contra delincuentes de poca monta, porque por eso los atrapan también. Hay de todo. Yo creo que acá no hay operaciones de grandes bandas. Además, las grandes bancas no roban un bolichito, le pegan tres tipos a un tipo que le sacan dos mil pesos y se arriesgan a lo que sea. Yo creo que o se hace un abordaje realmente integral, empezando desde la ley, empezando desde la inteligencia, y lo digo en el doble sentido, o realmente tenemos un problema grave. Y a mí, el tema de quejarnos porque se difunden los delitos, ya nunca me gustó y no me gusta mucho menos ahora. No, sin duda que tenemos un problema grande. Ya lo tenemos. Esto es una emergencia, es un estrado de situación gravísimo. Homicidios, rapiñas, hurtos, lo que sea. Llama la atención en este jubileo de bonanza de gobiernos progresistas que han erradicado la pobreza, el hambre y todas las cosas. Que se siga, o mejor dicho, que se robe, se rapiñe y se asesine mucho más que antes. Lo que demuestra que no es tan oro las cosas como se dicen que son. Pero yo creo que hay que hacer, sí, un abordaje integral desde todo punto de vista. Desde la acción de la policía, la acción de la justicia, el cuerpo normativo. Hay que buscar por todos lados ver dónde se puede apoyar para disminuir este proceso. Hay realidades, Mercader hablaba hace un rato en Nueva York con la tasa que tiene hoy, pero hace 20 años, Nueva York no se podía caminar por las calles de la violencia. Y lo superaron. Río Janeiro, que está más cerca y que era bastante más violenta también, no digo que haya mejorado del todo, pero ha mejorado muchísimo. Todo el mundo que va lo reconoce, lo que viene ahí lo reconoce. Ahora, yo creo que hay que buscar causas profundas. Y las causas profundas van, por un lado, en el enorme fracaso de la educación. Evidentemente, al no haber educación pública y al expulsar la educación pública a los alumnos a la calle y al ocio y a la droga, termina generando un cargo de cultivo que son los delincuentes del futuro y los delincuentes actuales. Esa es una gran realidad. La falla de la educación nos condiciona enormemente. Y después también hay una serie de premisas que estos gobiernos presentaron siempre como la verdad de la violencia, de que el problema no era el delincuente, sino las causas que lo generan y las culpas que tienen desde el imperio americano hasta el capitalismo, hasta toda la historia. Siempre el delincuente fue el hombre que no tenía otra alternativa, la víctima que entró en este proceso porque los potentes los obligaron. Y esa especie de mentira que llevó la izquierda a justificar y a no atacar las causas de la violencia y a no ponerle solución, nos puso en este proceso. Ahora, a mí me alegra que tú, Esteban, que sos un representante de esa izquierda, hoy estés preocupado y pidas medidas, porque en su momento se pidieron y el gobierno las ignoró. Ustedes tuvieron ministros que dijeron que la solución era salir con un pito a la calle y cuando te corría un chorro, tocar el pito. Bueno, está, Macanudo, así estamos hoy y la culpa no se la saquen. José Díaz, José Díaz, José Díaz, José Díaz, no se lo saquen, esa culpa porque la tienen, es otra más de las culpas que tienen. Yo creo que tenemos que aprender de nuestros graves errores, pero son muchos errores ya. Bueno, pero... Yo creo que es un error tratar de focalizar en, digamos, culpas políticas, por decirlo de alguna manera en esto, y en disparates ministeriales, porque si habrá disparates ministeriales y en el Ministerio del Interior y en el Ministerio del Interior Colorado, así que mejor dejémoslo ahí. Hace tantos años. Entonces, sí, claro, exactamente. Pero yo creo que acá hay un problema que es, de fondo, que se ha hablado mucho, que es la integralidad. Yo creo que acá hay un problema que sí tiene la izquierda, que nunca lo tuvieron los partidos tradicionales, que es no tener la suficiente, diría yo, disposición a aplicar los mecanismos punitivos del Estado en contra de la delincuencia. Cuando digo los mecanismos punitivos, no solo hablo de mecanismos represivos de la policía. Ayer, de casualidad, me enteré de una situación que es la siguiente. El teléfono 911, al cual uno debe llamar para denunciar un crimen, un accidente, un incendio, etc., recibe miles de llamadas en broma. En broma. En todo el mundo pasa lo mismo. Bueno, la diferencia es que en el Uruguay, si uno hace más de 30 llamadas en broma, le bloquean el teléfono por una semana. Parece un chiste. Ahora lo bajaron a 13. Estás tocando un tema clave. Que le están perdiendo el respeto a la policía. Lo que yo creo que acá hay un problema general, digamos, que la izquierda tiene una responsabilidad muy grande, pero no es la única. Hay un tema general que tiene que ver con la capacidad punitiva que debe tener el Estado para encontrar y acotar el accionar de los delincuentes que, en general, tienden a cebarse en los más pobres. Los oyentes que están siguiendo la transmisión en video de esta mesa verán que cada tanto la cámara muestra a Antonio, mientras habla otro, ¿no? Por ejemplo, recién, mientras hablaba Buta Sony, la cámara lo mostró a Antonio porque estaba recontrapendiente del reloj. Claro. Y de los segundos. No, porque tengo el reloj de Emiliano. Acá soy el único que ve el reloj de Emiliano. Sí. Yo quiero decir que... Ahora te toca ser medido a todos. Él quiere tener el gran mérito de ser el que habla menos. Pero justo tú que hablabas del 911, Fernando, quería recordarte que una de las grandes ministras del interior que tuvo el Frente Amplio, la hoy senadora Daisy Tourné, siempre recordada, cuando aquella pobre chica fue asesinada en Punta del Este que llamó al 911 varias veces diciéndome si es un hombre, no sé qué, y no pasó absolutamente nada, anunció que iba a comprar en China un dispositivo fantástico en este hermetismo que rodea todo lo del ministerio del interior, donde todo ha sido declarado secreto, como nunca antes en la vida del país. Digo, hay toda una zona que se declara de reserva donde está prohibido el acceso a la información pública. Viste que tenemos una ley de acceso a la información pública donde cualquier ciudadano puede preguntarle al Estado, al poder, qué es lo que está haciendo, pero las zonas de reserva son tan grandes que abarcan prácticamente a todo el ministerio del interior. Entonces, no sabemos si el gran aparato que iban a traer de China está instalado, no sabemos cómo funciona el 911, no sabemos quién es el responsable, porque además en esta dilución que hay siempre de las responsabilidades nunca sabes a quién preguntarle. O sea que no me extraña que el 911 recién con 30 veces, con 30 bromas, suspenda el teléfono. La culpa no es del ministerio del interior, sino de que los mecanismos legales en el Uruguay no habilitan hacer contra el tiempo. La culpa del ministerio del interior porque falta sensatez elemental para resolver los problemas. Falta sensatez también a nivel parlamentario, creo que falta sensatez a muchos niveles de la sociedad, niveles decisorios de la sociedad. No desparrames la responsabilidad. No, desparramos porque es una responsabilidad colectiva. Es muy fácil apuntalar a una persona o a un ámbito social y decir la culpa es de la policía o del ministerio del interior. Pero básicamente de un ministerio del interior que ha fracasado en materia de seguridad. Y la prueba está, la carnicería que estamos viviendo en este país y en esta ciudad, es una carnicería. Yo creo que justamente es el catastrofismo verbal. No, es real. No, lo que quiero decir es que hay palabras, que estamos viviendo una carnicería, me parece que es como excesivo. Pero Fernando, tú viste anoche lo del comerciante de Toledo, los cuatro asaltantes, los cuatro asaltantes que llegaron el otro día, venían de asaltar a otro almacén. Sí, sí, sí. Donde asaltaron a un tipo por dos cigarrillos. Y se olvidaron de unas señoras, unas ancianas, que también fueron golpeadas. Y acá entraron, les entregaron la palabra y le pegaron tres balazos. ¿Y qué te parece? Tengo mensajes de los oyentes que también, obviamente, están muy involucrados con este tema. Por ejemplo, Juan dice, miren los campeones de los pibes delincuentes y verán cuál es el motivo de sus actos. Sí, todos demás. Raúl sostiene, los delincuentes se sienten impunes, sobre todo los menores. Otro oyente señala, la culpa de los delincuentes liberados sin cumplir condenas comienza en el primer gobierno del Frente Amplio. Ah, la anistía de José Díaz. Después, otro señala, el 95% de los delitos corresponden a reincidentes. El tema es la justicia, no solo la policía tiene responsabilidad. Y, bueno, ahora escuchamos este tema. Bueno, primero a mí me impacta mucho esta situación de la inseguridad. ¿A vos te robaron hace poco? No, hace tiempo, hace un año. Pero, de todas maneras, yo lo escucho, lo escucho. Hay gente que me comenta, etcétera, etcétera. No voy a cubrir con argumentación política lo que es la vida de la gente. Es decir, yo viro la televisión y cuando veo eso, se me parte el alma. Estoy seguro que se le parte el alma a la mayoría de la gente honesta de este país. También permite ese tipo de cosas el catastrofismo. Y, bueno, hay que incorporarlo. Ese es un drama que tenemos. Yo no voy a hacer catastrofismo. Pero que yo creo que, efectivamente, el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, tiene, en el tema de la seguridad, una materia absolutamente pendiente, lo tiene. Ah, se le hace ahí. Segundo. Sí, sí, perfecto. Y, bueno, pero la gente juzga otras cosas también. Es inútil que sigas pasando aviso como si fueran las elecciones de mañana. No son mañana. No, no, no. Dentro de cuatro años vamos a ver. No, no, me preocupa la gente que está en la calle ahora y que está siendo rapiñada. No hay una solución simple. A mí, por ejemplo, lo que pasó en la Ruta 5, de los tipos tirando piedra y muchachos tirando piedra, aunque fuera justa la causa porque después liberaron al pibe ese que estaba preso, y la policía, la operativa de la policía es faltarle respeto que si la policía empieza a perder un mínimo de respeto, estaban bien equipados, no entiendo por qué iba a traer el camión y adelante la gente, bueno, era la táctica china contra los viennambistas, y le mataron 170.000 tipos en una carga. Falta de sensación. Yo quiero decir que hace falta. Un cambio a la legislación, un cambio a la legislación, que la reincidencia no es aumentar las penas, pero que la reincidencia tiene que ser penada mucho más gravemente. Se hicieron 6.000 cárceles, 6.000 puestos, bueno, muy bien. Pasamos de 130 a 106, muy bien. Pero además hay que dejarse de esa teoría de que la lucha contra las causas del delito es simplemente una lucha contra la parte social. No, hay partes culturales que nos va a llevar mucho tiempo resolverlo. Lo último, lo último, Carlos. No, yo quiero anunciar públicamente que para evitar que mis compañeros ganen minutos y minutos en trasladar todas las culpas a la herencia maldita de los gobiernos colorados y blancos, renuncio a defender a esos gobiernos. Los doy ya por equivocados en todo lo que hicieron. Ahora, que ustedes 11 años después, estando en el gobierno hace 11 años, con la mayor bonanza económica y las virtudes enormes de sus gobiernos que pregonan todos los días, le sigan tirando la culpa al gobierno blanco colorado de lo que pasa en este país. Fernando lo hizo, habló de otros ministros y de otras cosas. No, de disparates ministeriales. Vamos a terminar con eso. La culpa, la culpa, y no está solo en el problema de la represión policial, la tiene todo un esquema de gobierno que está fracasando. No hay educación. Vos hablás de que hay que aumentar las penas. ¿Pero de qué partido sos? El Frente Amplio se opuso siempre a aumentar las penas. Fueron los famosos promotores del no a la baja. Yo estoy de acuerdo. Bueno, entonces no me hables de que la minoridad... Claro, bueno, entonces ahí están los temas, porque parece que fueran de otros, parece que no fueran de los que gobiernan. Acá el gobierno es responsable de que la educación pública haya colapsado. Es responsable de que no haya penas más severas. Es responsable de que no haya sanciones más severas para una minoridad infractora que existe de 16, 17, 18 años que no son nenes de pecho. Es responsable de que las cárceles estén totalmente saturadas y que no se pueda ya meter más gente, porque Uruguay hoy es declarado como uno de los países de peor sistema carcelario del planeta. ¿Ahora no? Sí, todavía ahora. Entonces, los culpables son los gobiernos, no son otros. Cinco minutos faltan para las diez de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!